Voy a hacer el unboxing de dos placas Compradas en CompraGamer Yo soy de Santiago del Estelo Y vamos a ver si ha llegado Me ha llegado algún color de tomate No pesan nada Y supuestamente son dos placas RX 6600 XT Power Corner Fighter Son nuevas Como por ver a la cajita ¿Qué estoy haciendo? ¿Aprendo bien? ¿Encí meto el papelito? Mira, estoy rompiendo lo más valioso Ay, hay orgullo que vende Ay, qué peleas A ver, a ver, a ver Mira, para jugar todo el arco A ver A ver, es un santuario Primero romper las cajas Con varias Para reemplazar a la A la R7 He visto que pocas placas hay de estas No hay muchos reviews Ni nada de eso Uy, más inútil yo también Por los cortados Mira, vamos a la mano A ver Y están pegadas aquí No, está bien ajustado No parece Ahí está En el Radeon RX 6600 XT De 8 GB Muy bien Compradas en Compra Gamer Para los chicos que no se quieren arriesgar Me llega una semana Que lo he pedido exactamente El viernes pasado Que era Estamos a 10 de Diciembre Lo he pedido el 3 de Diciembre Y ya conviene a la beber Así que No demora nada Lo he pedido por André Y me han cobrado 900 pesos más Y bueno La placa A día de hoy Está Debe siendo 37.500 pesos O sea Parece que son bien Livenitas Por eso es que Parecía que No tenía nada La La cajita Aquí está PowerColor Y aquí está la cajita La otra Ya le vamos a hacer Unboxing Y próximamente Voy a hacer un review Utilizando esta placa Para jugar Y para Para minar Que es El Primero Todo en orden Con compra gamer No han demorado Casi nada Excelente servicio Bueno Muchas gracias chicos Por ver el video Así que Próximamente Voy a Instalarla Y probarla En el computador Muy bien Adiós Gracias.